Buenas tardes amigos de la prensa, escrita, televisiva, radial que nos acompañan, medios de comunicación que también transmiten por otras plataformas. Este día hemos invitado al diputado presidente Mario Ponce y a los distintos jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, sino también al diputado independiente, para que el día sábado a las 9 de la mañana tengamos una reunión para abordar específicamente dos temas que son los que solventarían mucho de lo que estamos viviendo como país y que es necesario resolver. Uno es el financiamiento de los fondos para atender la emergencia por COVID-19, ustedes saben que el decreto 608 autorizó 2 mil millones para atender la emergencia sanitaria y también en el decreto 640 aprobó mil millones para atender la emergencia económica, pero pues de estos montos solo han habido aprobaciones por 606.4 millones. Entonces estos 606.4 millones, solo 307 millones han sido usados para la emergencia sanitaria. Estos 307 millones no ajustan ni para pagar las transferencias monetarias de 300 dólares que todo el pueblo salvadoreño vio que se realizaron al inicio de la emergencia. Transferencias por 300 dólares o 1.5 millones de hogares, eso más o menos son 400 millones porque se ejecutaron. También el programa de entrega de paquetes alimentarios ha tenido que ser financiado con fondos del presupuesto ordinario. ¿Por qué? Porque pues como ustedes lo saben y han sido testigos porque nos han acompañado a las diferentes sesiones de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, no hemos tenido aprobación de los fondos. A pesar de que hay diversos grupos vulnerables que también han estado llegando donde los señores diputados de la Comisión de Hacienda, tampoco hemos tenido una respuesta satisfactoria para poder financiar las acciones enmarcadas en la emergencia de COVID-19. Así que este día giramos las invitaciones, muchas de ellas ya fueron recibidas. Y quiero mostrar esto para que quede constancia de que el gobierno de la República, conducido por nuestro presidente Nayib Bukele, es un gobierno abierto al diálogo. Es un gobierno que está en contra de que en las manifestaciones o en las protestas se golpea a la población trabajadora de este país, que mediante el traslado de empleados municipales, usando la excusa del PODES, se maltrate a la población trabajadora, se le impida el acceso a sus trabajos o, como ustedes lo vieron, sean víctimas de violencia mientras solo tratan de trasladarse pacíficamente a sus lugares de trabajo. Eso no se puede permitir y es por ello que nosotros estamos tomando la iniciativa de invitarlos a los miembros de la Junta Directiva de Comunes y a todos los jefes de fracción de los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Legislativa para que este tipo de escenas no se vuelvan a repetir. De verdad nosotros les hemos dicho a los diputados, les hemos dicho también a los alcaldes en reiteradas ocasiones, si yo quiero transferirle los fondos a todo el mundo, yo quiero realizar los pagos que están consignados en el Presupuesto General de la Nación 2020, pero con la caída de ingresos que nosotros hemos tenido, tenemos que priorizar el gasto mientras ellos sigan sin aprobar los fondos. A mí me extraña que siempre digan, es que pague porque tiene la obligación de ley, es que pague porque tiene la obligación de ley. Claro que lo sabemos, nosotros somos conocedores de la legislación, pero no me dicen de dónde los voy a sacar y los financiamientos y la omisión de obligaciones que está cometiendo la Asamblea Legislativa al no aprobar oportunamente los fondos para atender la emergencia. ¿Cuántas personas hubieran muerto si nos hubiéramos solo esperado nosotros como gobierno de la República a que ellos aprobaron? Tuvimos que darle soluciones a nuestra gente. Y eso implica utilizar recursos del presupuesto ordinario. ¿Y el presupuesto ordinario qué consigna? FODES, pago de salarios, pago de todas las obligaciones. Así es que yo les decía a ellos y sacaron mi frase de contexto a algunos medios, miren que el dinero no crece en los árboles. Entonces no parece, por arte de magia, el sector empresarial nuestro sufrió una emergencia porque nos tocó cerrar nuestras casas durante la emergencia sanitaria y nadie salía a realizar sus compras normalmente. ¿Por qué? Porque el virus viajaba en la medida que nosotros también viajábamos o salíamos de nuestras casas. Entonces eso obligó a que las empresas tuvieran un decrecimiento en sus ingresos y por ende no pagaron los impuestos que les competía pagar. Tienen una excusa razonable. Yo no puedo ahora ir donde nuestro microempresario y decirle, señor microempresario, usted tiene que pagar sus impuestos porque es por ley. Sí, hombre, yo sé que hay una ley que exige que ellos paguen sus impuestos durante la emergencia inclusive. Pero hay que entender que no tenían esa capacidad, aunque quisieran. Mucha gente tuvo que despedir a sus empleados. La ley obliga a que si no hay una causa justificada para que el empleado sea despedido, no se despida. Pero mucha gente ya no logró seguir pagando. Entonces lo mismo pasó con el Ministerio de Hacienda. Al perder capacidad las empresas de pagar sus tributos, el Ministerio de Hacienda deja de recibir ingresos y por ende pierde capacidad para cumplir con todas sus obligaciones. Lo que pasa es que si no salen de sus oficinas con aire acondicionado no se van a dar cuenta. Pero lo que sí tenemos contacto con la realidad, pues evidentemente sí nos damos cuenta de la emergencia que pasamos. Entonces yo hago un llamado a la conciencia de los señores diputados y de los señores alcaldes representados en la Junta Directiva de Comunes para que el día sábado nos sentemos y nos sentemos en un diálogo sincero, en un diálogo que de verdad permita darle una solución al país. Yo hablaba con el día de ayer, hablaba con los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y ellos también mostraban su preocupación por lo que está pasando en el país. Esta no es la primera vez que ellos no lo hacen notar, no es la primera vez que un organismo multilateral nos dice estamos preocupados porque se gestionaron los créditos, se gestionaron a unas muy buenas condiciones, El Salvador es un socio prioritario para el BID, pero ahora vemos que no quieren aprobar los fondos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están rechazando fondos? Hay que recordar que a partir también del 19 de septiembre de este año, nosotros empezamos, perdón, es del 20 de septiembre para dar la fecha exacta, a partir del 20 de septiembre, solo por dos operaciones de crédito nosotros estamos pagando 4100 dólares diarios por comisión de cumplimiento o por comisión de compromiso, perdón, comisión de compromiso es el término adecuado, comisión de compromiso. Es decir que si el 31 de diciembre no se han ratificado estos dos créditos, El Salvador tendrá que pagar medio millón de dólares por la necesidad de unos pocos. Y, como lo digo, esto no es cuestión de revanchismos, no es cuestión de que un órgano me cae más mal que el otro, o esta persona me cae bien y la otra me cae mal, lo que pasa es que nosotros debemos también salvaguardar aquellos compromisos que son obligaciones de Estado para el país y que no podemos dejar de atender. Nosotros no podemos dejar nuestros hospitales sin abastecimiento de insumos, sin medicamentos o sin pagarle a nuestros doctores o sin pagarle a nuestras enfermeras que están dando su vida en primera línea. Claro que tenemos que priorizar. Entonces queremos hacerle conciencia a los señores diputados nuevamente y también a los señores alcaldes porque nosotros nos hemos reunido por separado y yo les decía a los alcaldes que le llamaran a sus diputados pues, porque ellos están en el mismo partido político, que le llamaran a sus diputados y que les dijeran que aprobaran los fondos porque sin la aprobación de fondos difícilmente nosotros vamos a sobrevivir. Pero ellos dicen, mire, ¿y qué tiene que ver que el FODES con los préstamos? Si es que la caja fiscal de los ingresos del Estado es una sola y si esos ingresos se caen, no es que cuando el contribuyente viene aquí a Hacienda me diga, aquí le voy a poner a mi declaración de impuestos, estos impuestos que yo voy a pagar son para pagar FODES, estos impuestos que yo voy a pagar son para pagar la planilla de salarios de los diputados. Los contribuyentes cuando vienen aquí, vienen y es para financiar la caja general del Estado. Entonces no hay un financiamiento específico para ello, contrario a las contribuciones especiales, que es un tipo de tributo que tiene un destino específico. Por ejemplo, FOBIAL, yo no puedo usar los ingresos que tengo por la contribución de FOBIAL a los combustibles para algo que no sea el mantenimiento de carreteras, así lo dice la ley. Yo no puedo usar el FEFE, el Fondo de Emergencia para el Fomento Económico, yo no puedo usar el FEFE para otra cosa que no sea pagar las pensiones de los veteranos riesgos combatientes. Así quedó amarrado en la contribución especial. Pero los impuestos genéricos como el IVA, impuestos sobre la renta, pago a cuenta y otros, se usan de manera general. Entonces parece que los salarios de los señores diputados estuvieran asegurados por una fuente de financiamiento exclusiva, que está por encima de los salarios de los médicos. Ese es el argumento. Y no es así. Parece que el FODES está en una categoría por encima de los insumos de nuestros hospitales. Eso no es así. Están en la misma categoría. Y a la hora de ver de para qué nos alcanza y para qué no, nosotros tenemos que priorizar. Y al cierre del año, todos los miembros de la Asamblea Legislativa y todos los salvadoreños saben que el cierre del año siempre es complicado para todas las empresas y para cualquier organismo estatal. Tenemos que pagar aguinaldos, tenemos que pagar otras obligaciones como el deuda externa y este tipo de obligaciones. No podemos dejar de pagarlas. Cuando nosotros caigamos en un impago, ¿a quién creen que van a culpar? Al ministro de Hacienda. Van a decir que el ministro es el culpable. Él nos llevó al impago. Pero no van a decir, nosotros no aprobamos los fondos a tiempo. Nosotros no le dimos los recursos necesarios al Ejecutivo para que combatiera la emergencia. Si como les dije, solo las transferencias de 300 dólares a 1.5 millones de hogares costaron más de los 307 millones que nos ha entregado la Asamblea Legislativa para hacer frente a la emergencia. Entonces ellos lo conocen, ellos saben de esta información. Entonces creemos que nosotros que el bloqueo legislativo no puede continuar, que hay que darle una salida. Por eso convocamos a sus alcaldes para que también ellos les puedan decir la afectación que están teniendo. Si yo no estoy en contra de trasladarles el FODES a los municipios. Así como ellos me dicen, mire ministro, que nosotros tenemos que usar el FODES para atender otras necesidades porque se nos cayeron los ingresos. Se nos cayeron los ingresos tributarios. Hombre, y ese argumento no aplica lo mismo para Hacienda. Es extraño, ¿no? Que no aplique lo mismo para Hacienda. A ellos sí se les cayeron sus ingresos tributarios y a nosotros no. O sea, la excusa sí vale en un caso, pero no vale en el otro. O sea, no entiendo cuál es la lógica de ese argumento, pues. Entonces yo creo que está bastante claro, nosotros, yo he sido sumamente transparente en el manejo de la información de la emergencia, he ido las veces que sean necesarias, pero debemos avanzar. Nuestra gente sigue esperando soluciones. Nosotros no estamos para perder el tiempo y necesitamos darle soluciones. Así que yo espero que el sábado podamos salir con un consenso respecto de las aprobaciones para ya también establecer algún acuerdo con el tema FODES. Pesamos en la ronda de preguntas. Iniciamos con Salomón Rugalas, de Noticiero El Salvador. Buenas tardes, ministro. Tengo dos consultas. Sí, Salomón. El tema de cómo está, cómo queda la deuda de los cuatro meses, si tiene la cifra de los cuatro meses que se deja deudar, ¿cuáles van a bajar también? Y cómo se vislumbra el resto del 2020 para pagar, es decir, cuánto le queda todavía al Ministerio de Hacienda para transferirle a las municipalidades. Y la segunda pregunta es sobre los fondos de que estaban contemplados en el decreto legislativo 728, que era donde los diputados habían amarrado milenio, venciones de veteranos y también FODES. Si esos 75 millones se transfirieron a las alcaldías. Vea, nosotros en este momento deudamos 144 millones a las alcaldías, son cuatro meses. Las transferencias o la asignación FODES son 41.3 millones por mes. Esto básicamente hace 160 millones. ¿Por qué les debemos 144 millones? Porque nosotros hemos estado transfiriendo la diferencia para los bancos, que es todos los créditos que tienen los bancos en las alcaldías con los bancos, con la banca. Entonces, para que no entren en una situación de insolvencia con el sistema financiero y puedan tener problemas por el retraso e intereses moratorios, nosotros hemos hecho las transferencias de todas esas retenciones o de esas retenciones que les hace al sistema financiero. Y, digamos, por mes de 41.3 millones, al final se transfieren cerca de 36 millones. Eso da los 144 millones, que es lo que realmente se les adeuda. Nosotros queremos pagarles y pagarles a la brevedad, pues, pero sin tener los fondos, ¿cómo hacemos? Sin tener las aprobaciones en la Asamblea Legislativa, ¿cómo hacemos? Y algunos me dirán, pero es que ingresos tiene, sí, pero cuando en diciembre yo no pueda pagar los aguinaldos de los empleados, ¿a quién van a culpar? A mí. Van a decir que yo no hice una previsión adecuada de todas las obligaciones. Entonces, como yo en este momento no veo que vayan a existir aprobaciones, yo lo que estoy haciendo es planificando todo lo que pueda, las transferencias. Entonces, de verdad, nosotros, ellos tienen la solución, aprobarnos los fondos para continuar combatiendo la emergencia. En el tema de los 75 millones, yo se los advertí a los diputados. El artículo 226 de la Constitución dice que el órgano ejecutivo, en el ramo respectivo, que es el ramo de Hacienda, de acuerdo al reglamento interior del órgano ejecutivo, que es el RIOE, yo iba a decir la sigla, pero no me iban a entender la sigla, entonces por eso me estaba recordando del nombre completo, el reglamento interior del órgano ejecutivo, el RIOE, dice que el Ministerio de Hacienda es el que tiene la dirección de las finanzas. Pero ese día que aprobaron el decreto 728, se han derogado una facultad del Ministro de Hacienda, porque la Asamblea no puede cambiar los destinos de nada, sino vean que para, en teoría, aprobarlo de Fomilenio, yo llevé una carta. Y si ustedes lo recuerdan, estaban ahí todos los medios con nosotros, y llegué donde Mario Ponce, el diputado presidente Mario Ponce, a presentarle esa carta donde básicamente le decía, estamos de acuerdo, presidente Ponce, en un dictamen parcial, única y exclusivamente para Fomilenio, para no perder Fomilenio. Eso fue lo que nosotros pusimos por escrito, y tienen la carta ahí. Ellos, ¿qué hicieron? Le metieron 52 millones de veteranos y excombatientes, y le metieron 75 millones de alcaldías, dejando sin fondos al gobierno de la República. Y aprobaron únicamente 15.4 millones para Hospital El Salvador. Solo las plazas, o sea, el Hospital El Salvador no tiene medicamentos, no tiene oxígeno, no necesita insumos, los médicos no necesitan trajes de protección. O sea, según ellos, solo se manda a trabajar a la gente, vaya, vaya a trabajar, y sin ninguna herramienta. Así lo aprobaron ellos. Nosotros estamos pidiendo 30 millones para el Hospital El Salvador, porque eso necesita para terminar el año. ¿Cómo estoy haciendo? De recursos, del presupuesto ordinario, le estoy trasladando en este momento, porque yo no voy a dejar que nuestra gente se muera por COVID-19, menos en el Hospital El Salvador, que eso es lo que ellos quisieran ver, el fracaso total del gobierno, y sobre todo en el Hospital El Salvador, que es uno de los símbolos de la gestión del presidente Buqueño. Entonces, es eso que hicieran. Pero no les funcionó la estrategia, y lo único que hicieron es que se metieron en un embrogue, y me metieron también a mí en un embrogue. ¿Por qué? Aprobaron el decreto 728, que es contradictorio con el decreto 608. El decreto 608 dice que de todos los fondos que yo vaya consiguiendo como ministro de Hacienda y que ellos aprueben como asamblea, yo tengo que trasladarles el 30% a las alcaldías, 30%. Si ustedes multiplican 197.4 por 0.30, el resultado son como 59 millones. No son 75 que ellos asignaron. Entonces, como hay una contradicción en la base legal, yo como ministro no sé cuál aplicar, porque hay dos cuerpos del mismo rango de ley, los decretos legislativos, 608 y 728, que tienen el mismo rango, no es como la Constitución, ¿verdad? Que la Constitución está por encima de lo que antes conocíamos como pirámide de Kersen, aunque esa teoría en materia de derecho ya dejó de usarse. Pero, como pirámide de Kersen, para que lo tengamos un poquito más claro, la Constitución está arriba, pero en este caso, los dos decretos están a la par y son contradictorios entre sí. Entonces, yo no puedo transferirles ni 60 millones ni puedo transferirles 75 hasta que ellos arreglen el entuerto que hicieron. ¿Por qué? Porque en su desesperación de afectar al Ejecutivo uno ve que se afectan ellos mismos o que afectan a sus alcaldes. Esos 75 millones están en las cuentas del BCR y yo cuando ellos arreglen el entuerto que hicieron, pues con mucho gusto les cargar. Gracias. Así estamos a Doris Chicas de Canal 33. Ministra, estamos en vivo para Canal 33. Está actual de decir que se van transfiriendo dinero para pagar el sueldo de los médicos, de los municipios de Ecuador. No sé si entienden más. Me gustaría conocer de qué partidas se están trasladando esos fondos y no sé si eso necesitaba alguna aprobación de las entidades colectivas. Y la otra pregunta es sobre el anteproyecto de presupuesto que se presentaba hace poco. Ahí habla de que en el anteproyecto presupuesto de la presidencia se habla de un aumento de plazas de 154. ¿A qué será ese aumento? Y también ahí no se contempla el pago de todo el recurso que se va a utilizar para pagar las devoluciones de IVA para exportaciones y de renta. Es que son varias cosas y me estás confundiendo un poco. Tal vez sí. Vamos una a una si querés, porque ya vi que tenés varias preguntas por hacerme. Yo con mucho gusto la contesto, pues, pero después se me olvidan algunas y me dicen no me contestó, pero son muchas. No sé si le entendí lo del primer proyecto que se está trasladando dinero. ¿De dónde estoy trasladando recursos? Yo le dije son del presupuesto ordinario, partidas que están en el presupuesto ordinario y que yo como ministro de Hacienda tengo las facultades para entregarles. Si quieren abrir una investigación de por qué les estamos pagando a nuestros médicos y por qué estamos comprando insumos para el hospital de El Salvador, que la hablan con muchísimo gusto y desde allá les digo, pues, que no van a encontrar nada, que lo único que van a encontrar es una priorización del gasto para atender las necesidades de la gente. Luego van a decir que eso, pagarle a nuestros médicos es ilegal o comprar insumos médicos es ilegal. Que lo digan y que lo investiguen, que lo investiguen todo lo que quieran, pero son ellos los culpables, son ellos mismos los que no han permitido que se aprueben los insumos del hospital de El Salvador. Ahí tienen el expediente todavía archivado. O sea, ellos creen que el hospital funciona por aire. Y muchos de familiares, incluso de diputados que ahora niegan los fondos, han sido atendidos en ese mismo hospital. Creo que es inhumano lo que la Asamblea Legislativa está haciendo y, sobre todo, que se nos llame a nosotros que estamos cometiendo ilegalidades en absoluto. Nosotros nos hemos apegado al sistema jurídico del país, quienes han irrespetado las leyes constantemente y a todas luces han sido ellos. O sea, violan hasta sus propios decretos. Yo lo acabo de decir, que emitieron dos decretos que son contradictorios. Y además de eso, como yo se lo repetí en varias ocasiones, yo les voy a dar soluciones a la gente. Soluciones a la gente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos gestionando la pandemia con los recursos que podemos, porque así nos dejaron. Así nos han mantenido delimitados. Y, pues, si a ellos no se les toca la conciencia, por ejemplo, yo he citado en varias ocasiones, algunos me dicen, ¿por qué siempre citan a los viveristas? Porque las viveristas son madres jefas de hogar. Y es un grupo bien pequeñito. Pero bien pequeñito. Y nunca se les escucha. Y esta ocasión, de pura casualidad, la coyuntura del país las escuchó. Y ellos la vieron llorar fuera de sus oficinas. La vieron llorar que les pedían que por favor sus plantitas no se les arruinaran. Y yo no escuché decir al diputado Mario Ponce, el daño ya está hecho, ahora que actúe la fiscalía. O sea que cuando se les pudre la plantita a nuestra gente, al salvadoreño común, a ti a pie, entonces sí, ahí que vean cómo hacen. Pero cuando se les atrasa un día su salario, entonces no, el daño ya está hecho. Es imposible repararlo. Así que tienen que meter preso al ministro. A mí me pueden meter preso, tal como ellos lo quieren hacer. ¿Sí? Porque eso es lo que quieren. Y los fondos no van a aparecer. ¿Por qué? Los fondos los tienen ahí retenidos. La otra pregunta era sobre el aumento de plazas, 354 plazas que aparecen en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto para la presidencia de la CUP. ¿A qué se debe de este aumento? Vean, hay varias inversiones que nosotros estamos haciendo en materia de educación y sobre todo en primera infancia. Esta es parte de la política pública de que dirige la primera dama, que evidentemente se consigna en el presupuesto de presidencia de la República. Si alguien está en contra, que invertamos en nuestra primera infancia, pues que lo diga abiertamente. Creo que esas, yo ahorita no tengo el dato porque estoy todavía con mucha información en el aire y pues esta no era una conferencia de prensa de presupuesto, pero creo que se ha de referir a los 80 maestros que están en algunos centros de desarrollo infantil y que nunca se les dio plaza en gobiernos anteriores y que nosotros, a pesar de que trabajaban de manera permanente, los tenían como empleados temporales, actuando en contra del código de trabajo y la ley del servicio civil. Entonces nosotros estamos siendo responsables y a estas maestras que cuidan de nuestros niños, que además estos niños son niños que están en situaciones de vulnerabilidad. Entonces a esas personas se les está asignando una plaza como debería haber hecho los gobiernos anteriores y nunca lo hicieron. Así que nosotros lo único que estamos haciendo es honrando ese compromiso y es inversión en la primera infancia. Gracias. Gracias. Gracias, Ministro. Esta noche, aprovechando que se va hablando de este presupuesto, conocer tu reacción con la publicación de FITREIT, en el que habla del presupuesto para el 2021, que destaca riesgo para invertir en el dicho de los altos requisitos de deuda, de financiamiento. Menciona que es poco probable que la Asamblea pueda aprobar este presupuesto y habla que como se llevó un incremento de 16%, voy a decir, presidente, para comentar, pues, a los policías, a los maestros, pero eso es un déficit del 7.5% del FITREIT. Proyectado. Ajá, esa es una pregunta. Y la otra es, sobre la, que la sala ha ordenado una audiencia de seguimiento en la que se ha convocado al presidente, al presidente de la Asamblea, y entiendo que también al ministro, a las personas. Esas son las preguntas. Sí, sí, con mucho gusto. Aunque no están referidas al tema, pues, pero... Pero igual, con gusto, la respondo. Vean, si ustedes revisan las publicaciones de Bloomberg, por ejemplo, pueden revisar. Bloomberg también está preocupado por la deuda de Argentina. O sea, estoy hablando de otras agencias, pues, también. Porque no existe solo FITREIT, que evidentemente no estoy descalificando para nada. Con FITREIT es una de las agencias calificadoras que nosotros trabajamos. Con Moody's también. Y nosotros creemos en el trabajo que hacen. Evidentemente, para todos los mercados internacionales, es una preocupación la deuda externa, no solo de Salvador. De todos los países del mundo. De todos. De todos. Francia tuvo que salir a endeudarse. Alemania tuvo que salir a endeudarse. O sea, todas las agencias calificadoras de riesgo en este momento están emitiendo algunos press release o comunicados de prensa. Es lo que advierten algunos riesgos ocasionados por la pandemia. Entonces, nosotros, el año pasado, yo explicaba que habíamos bajado nuestra brecha de 1.200 millones en la que le heredamos. En 2019, porque le heredamos con una brecha de presupuesto de 1.200 millones, la bajamos a 645. Este año, la proyección también era bajarla. Bajar esa brecha. Pero vino la emergencia sanitaria y no pudimos bajar la brecha. Entonces, nosotros, de una pérdida de ingresos de 1.000 millones, más una brecha heredada de 645 del año 2020, ya teníamos una brecha de 1.600. Si no fuera por el plan anti-evasión, nosotros no pudiéramos presentar una brecha de 1.342.5 millones, que es lo que hemos presentado. Todas las agencias calificadoras de riesgos están emitiendo comunicados en los que advierten a los países los riesgos si no hay una adecuada reactivación económica. Están preocupados por la deuda de México. Están preocupados por la deuda de Ecuador. Por la de Brasil. Por la de Argentina. Por la de Costa Rica. Están preocupados por la deuda de Honduras. Por la de Guatemala. Por todas las deudas que están preocupados. Todos los países estamos en la misma situación. No es una situación exclusiva de El Salvador. Aquí parece que solo El Salvador obtuvo COVID-19. Mentira. ¿Qué es lo que pasa? Si El Salvador, los gobiernos anteriores, hubieran sido responsables a la hora de administrar la deuda y no nos hubieran agredado el 70% del PIB, entonces yo no tendría ahorita un 83.5% de nivel de deuda. Porque yo he tenido que salir a buscar financiamiento. Bueno, no sé si terminaste, creo que ya dejaste de grabar el video. Yo pensé que lo ibas a grabar completo para que salgan todas las declaraciones. Pero lo que yo te digo es, la deuda del país, uno, le heredamos en esos niveles. Dos, es una situación generalizada. Tres, nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Cuatro, no es probable que se apruebe el presupuesto en la asamblea. No porque vaya mal presentado, sino por toda la actitud que han mantenido los diputados. Hombre, se han estado negando aceptar donaciones. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo sabe todo el mundo. Se negaron a aceptar aquella donación de KFW, los señores diputados. Una donación. No aceptaron una donación. O sea, en plena crisis, en plena emergencia sanitaria y económica. Y no aceptaron una donación. Se quejan por los bonos que colocamos a 9.5, pero no aceptan los créditos multilaterales a 2.11% de tasa de interés. Y con periodos de gracia de 3 o 4 años. O sea, lógica no tiene ninguna. Más allá de que sea un juego político electoral o que de verdad deseen afectar a la gente lo más que puede. Yo quisiera pensar que no le tienen tanto odio al pueblo y que no lo hacen por afectar por completo a nuestra población. Pero la lógica me indica lo contrario por sus actuaciones. La otra pregunta era... ¿Sobre la sala de los constitucionales? Sí, sobre la convocatoria. De verdad, bueno, como la acaba de emitir la sala, ¿verdad? No he tenido el tiempo todavía de revisar para qué se nos ha citado. Todavía lo único que le pedí a mi equipo es que empezara a prepararlo. Entiendo que hay algunas obligaciones, tal vez de presupuesto, que están consignadas en la resolución de la derogatoria de la sala de lo constitucional sobre la ley de amnistía. Y el exministro Fuentes, recuerdo que compareció una vez a través de los abogados del Ministerio de Hacienda y se rindió el informe respectivo. Entonces entiendo que por ahí va la cosa, que son obligaciones presupuestarias que están también consignadas en la sentencia de la sala que derogó la ley de amnistía. Es decir, indemnizaciones y otro tipo de cosas. Pero, como te digo, eso es lo que yo me imagino que es, pues, porque no he revisado la sentencia, no me ha quedado tiempo. He estado preparando un sinfín de cosas. Y, pues, una vez revisado, pues, vamos a comparecer. Cerramos la nota de preguntas con Mónica Vendera, el 10 de ayer. Ministro, usted no puede mantener el llamado a estas palabras emocionales para empezar a revisar esta sentencia. Ah, sí, mucho gusto. Sí, bueno, nosotros, como les digo, nos preocupa cuando se manifestaron, por ejemplo, los alcaldes acá, que estuvieron aquí en Hacienda, tiraron unos morteros para adentro, tiraron unos morteros y rompieron una ventana de la unidad de comunicaciones y otras áreas. Hubieron, si no mal recuerdo, dos empleados que salieron, que estaban perjudicados, uno con lesiones y otro sin lesiones, solo con el susto, ¿verdad? Pero lo que sí me indignó ayer, y todo el pueblo salvadoreño lo pudo ver, es que agarraron a patadas a un motociclista, a otro lo agarraron a garrotazos. Le pegaron a una señora que iba en la moto como acompañante, y ahí no vi a ningún, bueno, el grupo parlamentario de mujeres, no vi condenar la violencia que habían ejercido los alcaldes y los empleados municipales sobre una mujer. Yo hubiera querido que se salieran a pronunciar, pero no lo hicieron. Entonces, para decirle a ellos, miren, los que tenemos que dialogar somos nosotros, la clase, digamos, los políticos, o los que tenemos alguna responsabilidad, pero no le peguen a nuestra gente, no le peguen al pueblo honrado y trabajador, no le peguen a nuestra población. No está bien que lo golpeen con turbas pagadas, de hecho, por fondos públicos, porque todos esos empleados que andan ahí, pues cobran un salario de fondos públicos. Entonces, eso es lo que queremos evitar, y que lleguemos a consenso. Yo les he dicho que se reúnan entre ellos, que se llamen entre ellos, pero como no lo hacen, entonces yo los he querido invitar para que tengamos esta reunión y que den una solución. Pero, de verdad, si no aprueban los fondos, nosotros no podemos hacer más que hacer aparecer dinero donde se necesita dinero, para comprar paquetes alimentares para nuestra gente, se necesita dinero, y la gente lo sabe, para eso, y se les ha entregado hasta la puerta de su casa. Así que ese es el tema que queremos tratar, es sábado a las 9 de la mañana, yo espero que todos asistan, que tengamos un ambiente de cordialidad y que, pues, que no vengamos con asusaciones y que los ánimos estén cambiados. Pero ese mensaje concluye la conferencia de la empresa, agradecemos a los amigos de la comunicación y a la cobertura. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias amigo. Buenas tardes, o buenas noches, ya, gracias.